Música Música Pasa por mi puesto y ya me mira y yo la miro Sabe que me gusta y lleva el pelo recogido La gitana más guapa me tiene que quitarse el tío Y si un vive me lo permite pronto seré su marido La gitana más guapa me tiene que quitarse el tío Y si un vive me lo permite pronto seré su marido La de la pulsera y con el pelo rizado Con su rovete en el pelo es lo que a mí me ha gustado Ella es bonita como la luna y me gusta como ninguna La llevo dentro, me quita el sueño, le pide a Dios que sea su dueño Y si me la ve yo me emborracho Porque la quiero, porque la amo Porque la quiero, porque la amo Son su alcalde, es su cintura Ruego el volón con el canta hermosura De canatera y canapura Son su alcalde, es su cintura Ruego el volón con el canta hermosura Ruego el volón con el canta hermosura Ruego el volón con el canta hermosura Se la mira de sus ojos Que se me clava en el alma mía Se la mira de sus ojos Que se me clava en el alma mía Que se me clava en el alma mía Ruego de pincelos y de mi puerta en la cama Me llama, 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 me llama Son subazales, es su cintura, me vuelvo lloco de tanta hermosura, de canapera y canapura. Papá quiero que hable tú con su padre, porque a Chaitana la quiero, y si no quiere gritar no, no espero, llega la noche y me la llevo. Son subazales, es su cintura, me vuelvo lloco de tanta hermosura, de canapera y canapura. Son subazales, es su cintura, me vuelvo lloco de tanta hermosura, de canapera y canapura. Son subazales, es su cintura, me vuelvo lloco de tanta hermosura, de canapera y canapura.